1859 1859 para ser preciso Por andar vendiendo ajenos se agarraron bien macizo Viste muy serio tratado de Guadalupe Hidalgo La tierra se han robado México sufre un despojo y dijo Juan Cortina Ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo, gringos contra mexicanos Leyes y tratados sirven solo a los americanos Cortina es de Tamaulipas y paga las ofensas con balas en las tripas Los güeros ya no le gustan, la fama se le pega, lo miran y se asustan Juan Nepomuceno Cortina sabe muy bien lo que pasa Es un hombre entre los hombres para defender la raza Entrenle rinches cobardes, decía Juan Cortina, les doy las buenas tardes Miedo le tienen los rinches, decía Juan Cortina, yo sé que son muy pinches Cuánta sangre derramada para defender la tierra Si no saben respetarnos, vámonos a darles guerra Rinches de todo el estado, decía Juan Cortina, se roban el ganado Rinches de la madriguera, decía Juan Cortina, se roban la frontera Si dicen que soy un bandido por defender mi raza, las pruebas yo les pido Juan Nepomuceno Cortina, saco para los gringos, pistola y carabina Que viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos, pistola y doble freno Que viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos, pistola y doble freno Que viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos, pistola y doble freno Que viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos, pistola y doble freno Que viva Juan Nepomuceno, que trae para los gringos